Hola amigos, ya estamos en este directo. Bienvenidos a vivir este momento de inauguración casi de la página, aunque hay que decir que muchas gracias. Ya somos casi 15.000 suscriptores en esta página de Freud y Psicoanálisis. Cada vez somos más, la acogida ha sido espectacular, así que agradeceros a todos esta acogida a este nuevo espacio en Internet. Y bueno, la convocatoria de hoy, este primer vídeo en directo, esta posibilidad de que podamos hablar aquí, es para tener como protagonista, como eje central, la obra La interpretación de los sueños. Esa obra que inaugura un nuevo campo científico, el campo del psicoanálisis. Y digo bien esto, y es importante señalarlo, porque me podréis decir que hay textos anteriores a ese de la interpretación de los sueños, que se publicó en 1900, están los estudios sobre la histeria, está el proyecto de una psicología, hay varios trabajos publicados. Pero nosotros los vamos a considerar precientíficos, es decir, que en ellos todavía no existe el objeto de conocimiento, que es el inconsciente y que va a ser el objeto que el psicoanálisis va a estudiar. Entonces, esto no es una conferencia, es una clase. Conferencia, ya veis, que el próximo día 28, viernes, a las 19 horas desde España, vamos a hacer una transmisión en directo y una conferencia en directo desde la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0 de Madrid, para seguir abordando esta temática de la interpretación de los sueños, sobre el capítulo, lo inconsciente, la conciencia y la realidad. Un capítulo muy interesante donde va a hablar de esos tres sistemas que ya describen la interpretación. Así que lo más importante de hoy, lo que yo quiero proponeros, es que podáis participar en el chat y que me podáis hacer preguntas para que avivemos el interés por Sigmund Freud. Tengo que decir que estoy gratamente sorprendida, como dije antes, de la acogida, y que por ahora son más personas de México las que nos siguen que de otros lugares, incluso de España. Como sabéis, yo soy Elena Trujillo, soy psicóloga de Grupo 0 y os hablo desde Madrid, desde España, pero hay muchísimas personas que desde México siguen nuestros contenidos, también desde Argentina y desde España. Así que bueno, animar un poco, que haya un poco de competencia, a ver cómo participáis en estos espacios, y bueno, gracias por compartir los posts, que todos son extraídos del estudio de las obras de Sigmund Freud, y fundamentalmente también de los textos que el principal didacta de la Escuela Grupo 0, el director Miguel Óscar Menaza, el doctor, con sus publicaciones fundamentales en la transmisión del psicoanálisis, pues nos sirven para poder conocer más. Aquí está Argentina, la Cecilia, Gabriela, se corta, no puede ser, no puede ser. Vamos a intentar que no se corte, no nos estarán reprimiendo. Bueno, hoy la primera, hola Perú, muy bien. ¿Y qué preguntas, qué preguntas pueden iniciar este espacio? Hablamos de la interpretación de los sueños, un texto que se publica hace 119 años, se publica, se escribe entre 1899, pero se publica en 1900, y ya digo, es tan importante, tan importante entender que ahí es cuando comienza esta nueva ciencia, porque es ahí cuando se define por primera vez en la historia el inconsciente como el objeto de conocimiento. Se define un método para producir ese objeto de conocimiento. El inconsciente no está en el aire, ¿no? El amor está en el aire, pero el inconsciente no. Entonces hay que producirlo de una forma teórica. Y para eso se utiliza, y se describe en ese texto, se describe el método de interpretación. Se queda en blanco, no puede ser, no puede ser que se quede en blanco con tantos amigos que estamos aquí. El capítulo 7 de la interpretación, claro. Aunque creo que esa es psicología de los procesos oníricos. Dentro de ese capítulo seguramente está lo inconsciente, la conciencia y la realidad. Cuando uno sueña, sueños blancos. A ver, Alcatraz, ¿qué quiere decir? Como la cárcel de Alcatraz, que uno está encerrado en la cárcel. Los sueños premonitorio, Valerín. Pues es uno de los que trabaja Freud, de esos sueños anticipatorios, que incluso trae un ejemplo de un paciente que le trae uno de esos sueños. Porque, claro, tenemos como el deseo de confundir el psicoanálisis con cualquier otra disciplina. Como si fuera una creencia. Y Freud lo define muy bien. Define que nuestro campo es la realidad psíquica, que nuestro objeto de conocimiento es el inconsciente, pero no todo el inconsciente, sino el inconsciente relativo a los deseos sexuales infantiles y reprimidos. Es decir, que vamos a estudiar eso. Puede que haya esa capacidad de la telepatía, pero Freud dice que el psicoanálisis no estudia esos fenómenos. Que lo estudian otras disciplinas. Que cuando un paciente... Ya sabéis que solo se puede interpretar sueños cuando hay un psicoanalista y hay un paciente, un cliente, alguien dispuesto a realizar su proceso psicoanalítico, ahí es cuando se puede producir la asociación libre y, por tanto, la interpretación, a veces acontece ese fenómeno, que él lo trae con un sueño de un paciente, donde parece que se cumplen sus deseos. Pero, ojo, cuando el soñante trae ese sueño, ya ese fenómeno ha acontecido. Por tanto, ha habido un deseo que se ha realizado. La función del sueño es la realización de ese deseo. No, no ocurre después de varios días lo soñado. Se hace significante. Cuando ocurre eso, yo ahí tengo ese sueño que confirma lo que yo deseaba. No podemos anticipar el futuro porque el futuro se produce. Pero no nos confundamos. Los sueños no se pueden interpretar si no hay una relación analítica. Este espacio, yo sé que ustedes tienen curiosidad por conocer el contenido de vuestros sueños. Y podemos definirlo como la realización disfrazada de un deseo sexual infantil irreprimido. Ese es el gran descubrimiento. Que el motor de la vida psíquica es esa. Pero, como en cada uno de nosotros se realiza ese deseo, es la particularidad que construimos en el tratamiento psicoanalítico. Entonces, no se puede, fuera de ese contexto, interpretar un sueño. Pero podemos estudiar las condiciones necesarias para que se interprete un sueño. Como se produce el sueño, como es ese trabajo de interpretación que va desde el producto final, desde el sueño contado. Ni siquiera le ponemos electrodos a una persona para averiguar cómo son sus sueños, sino es el relato del sueño. Es un nuevo nivel de objetividad. ¿De acuerdo? A partir de ese relato, se le invita al soñante a asociar libremente. Porque si no, uno pensaría que yo tengo la interpretación de su sueño. Y el que ha soñado el sueño es usted. Entonces, usted tiene que asociar en su sesión para que le puedan interpretar. Y es más, se asocia, todos los sueños se asocian con el proceso psíquico de una persona. Es decir, que tiene que ver con el trabajo que se viene realizando de producción de su inconsciente. Y tiene que ver con la relación transferencial con el psicoanalista, evidentemente. Al respecto al ese y de lo que planteas, de que no es ciencia, no estoy de acuerdo con lo que dices. En primer lugar, porque para decir eso, me lo tienes que justificar. Y yo te puedo pasar una página muy interesante donde la crítica que, por ejemplo, hacen algunos filósofos, como Bunge, no se basan en los instrumentos necesarios para realizar la lectura de la teoría del inconsciente. Es decir, que a mí me parece que no te parece científico porque lo estás comparando con unos modelos científicos positivistas. Es decir, que se refieren a otros objetos de conocimiento y que requieren otros métodos de conocimiento. Para conocer el psicoanálisis tienes que situarte en las coordenadas que el psicoanálisis te propone para conocer ese objeto que pretende estudiar. Por eso es muy importante este texto de la interpretación de los sueños. Porque en él se dan esas coordenadas. Es como si fuera un libro de instrucciones. Donde te dice qué es lo que queremos estudiar, en qué aparato psíquico, por eso lo del inconsciente, de la conciencia y la realidad, en qué aparato psíquico se produce ese objeto y qué condiciones para expresarse requiere. Porque, claro, para expresarse en la conciencia requiere una deformación. Por eso nosotros nos vamos a encontrar en la conciencia el producto deformado y necesitamos un método para poder interpretarlo y conocerlo. Que juzgar una ciencia y una ciencia tan joven como es el psicoanálisis requiere de los instrumentos de lectura científicos para poder decir que es una ciencia o no. Y me parece que esas críticas que tan rápidamente se realizan se realizan fuera del contexto científico. Más, tienen más que ver con las resistencias al psicoanálisis que evidentemente es una subversión de la razón y que nos propone situarnos en un nuevo pensamiento que es el pensamiento inconsciente. Pero que solo mi papá y yo lo soñamos. Bueno, hay sueños típicos que Freud va a describir. Por ejemplo, el sueño de la muerte de personas queridas. Donde, claro, habla de la ambivalencia de los sentimientos que todos tenemos frente a las personas queridas. Es muy interesante porque queremos comparar el funcionamiento del inconsciente con el funcionamiento de la conciencia, con nuestra razón, con nuestra manera de pensar. Pero fíjense que es tan interesante que la primera puerta en esos primeros pasos del estudio de la interpretación de los sueños nos va a decir Freud que la conciencia es un elemento perceptivo. Es decir, que son como nuestros ojos que nos engañan. Mis ojos a la mañana ven el sol aparecer por el este y desaparecer por el oeste. Es decir, que yo veo el sol moverse, yo no me muevo del lugar donde estoy. Eso es lo que pensaba la teoría toloméica. Pero luego vino la teoría copernicana que dijo que hay movimientos de traslación y de rotación de la Tierra que hacen que a uno le parezca que es el sol el que gira alrededor de la Tierra, pero que no es así. Siempre cada ciencia produce una ruptura con respecto al conocimiento anterior y requiere de unos instrumentos. Requiere de unos instrumentos y no podemos acceder a la ciencia con el pensamiento corriente o común que uno tiene. Porque generalmente incluso en las relaciones amorosas o las relaciones amistosas si uno va con prejuicios o pensamientos previos o con mi experiencia previa con otro nombre o con otra o con otra persona me voy a equivocar porque eso nuevo que me estoy encontrando ahí todavía no lo conozco. Por lo tanto no lo puedo comparar con nada anterior. Cuando yo lo comparo con algo anterior me estoy perdiendo la novedad. Así que es interesante tener los instrumentos de lectura que yo les propongo que en la próxima conexión podamos hablar de nosotros le llamamos clases de epistemología en el seminario Simon Freud de la escuela de psicoanálisis grupo 0 donde yo me formo y donde yo imparto clases empezamos el estudio con esos instrumentos epistemológicos que nos permiten precisamente eso que comentaba el compañero situar el psicoanálisis como ciencia dentro de la historia de las ciencias. Al igual que el símbolo más temático se considera el primer hito en la historia de la ciencia porque establece el primer símbolo a partir de ahí dos mil años después la física puede desarrollar la fórmula de la velocidad y luego va a aparecer la producción en serie luego va a aparecer el sistema capitalista es decir que la ciencia los progresos de una ciencia influyen en otras ciencias y permiten la producción de otras ciencias porque sirven al fin y al cabo también como instrumentos para otras ciencias. Entonces es interesante estudiar conocer la propuesta de esta página es esa y de estos encuentros es eso. Bueno la teoría freudiana y la de Lacan no tiene ninguna teoría la teoría es la teoría del inconsciente de Sigmund Freud que es el primero que la define y Lacan es un estudioso de la obra de Freud entonces yo creo que es importante eso Lacan es freudiano Lacan cerró su escuela porque consideraba que sus integrantes no estaban leyendo a Freud lo que él planteaba y lo que él su trabajo de toda la vida era estudiar desde la topología estudiar la teoría de Freud pero no aportó ningún elemento que no estuviera contenido ya en las obras de Freud fue una lectura sobre eso entonces no se dejen engañar por ahora el psicoanálisis está definido por Sigmund Freud el psicoanálisis de Freud no hay otro psicoanálisis los otros no son psicoanálisis son otras cosas ¿qué libro le sugiere? bueno yo le sugiero la interpretación de los sueños claramente nosotros trabajamos este que es Freud y Lacan hablados 1 es un libro de texto como ven está aquí muy trabajado muy estudiado del director del grupo cero de Miguel Oscar Menaza de sus clases de introducción a la interpretación de los sueños de como digo estudiamos estas cosas interesantes e importantes la epistemología el concepto de ruptura el concepto de escritura el tiempo del inconsciente una serie de elementos que nos sitúan de una forma científica para poder para poder acceder a la lectura de Freud entonces yo les aconsejo tranquilamente leer la interpretación de los sueños de Simon Freud muy despacito tienen que pensar que si van con sus prejuicios anteriores no se van a enterar de nada que es un texto científico entonces la tesis que él viene a plantear en la interpretación de los sueños es que los sueños tienen sentido y que los sueños tienen sentido pero después de la interpretación psicoanalítica antes el único sentido que tiene el sueño es seguir durmiendo no tiene otro sentido uno está durmiendo y como el aparato psíquico sigue funcionando las 24 horas del día pues por la noche funciona de esa manera y al tener unas condiciones de que la conciencia está anulada y la motilidad también la censura disminuye y por tanto hay una serie de condiciones que permiten que los deseos se proyecten a través de imágenes de esa forma pero siguen siendo disfrazados es interesante que ese concepto de trabajo siempre está presente en la expresión de los deseos inconscientes y que normalmente cuando despertamos nos olvidamos de los sueños su destino era mantener el reposo pero Freud lo va a utilizar muy bien para como un paradigma como un ejemplo de las producciones del inconsciente en las personas normales para demostrar que lo que han descubierto el modo de funcionamiento el objeto de conocimiento y ese método son aplicables a las personas sanas y a las personas enfermas que no hay una diferencia en el funcionamiento psíquico por tanto toda una revolución está en el momento porque recuerden que en aquellos tiempos todavía las enfermedades nerviosas eran de origen desconocido y el tratamiento por tanto era infructuoso incierto ustedes recuerdan pues bueno que se siguen haciendo actualmente lobotomías tratamientos farmacológicos internamientos en centros cuando ya se ha demostrado que la expresión de nuestra vida psíquica lo que expresa son nuestros nuestra propia sexualidad nuestra manera de relacionarnos con las otras personas y los conflictos tienen que ver con eso los sueños recurrentes Sandy tienen que ver bueno que no se ha interpretado cuando un deseo se expresa y no se interpreta es decir no se diluye no se transforma insiste porque el deseo está hecho para ser expresado ni siquiera busca la realización también eso es interesante que hay personas que tienen un poco de miedo al psicoanálisis todo el mundo le tiene miedo al psicoanálisis pero tiene miedo también porque piensa que ir a psicoanalizarse es realizar todos los deseos y claro los deseos sexuales infantiles que son reprimidos conviene no realizarlos conviene transformarlos son una energía pero conviene transformarlos en otros deseos más adecuados al momento a la vida a las relaciones a todo con Ana Freud nunca me la habían dicho Ana O era un una paciente de Freud yo no fui paciente de Freud es muy interesante eso que dice Jimena porque lógicamente la formación del psicoanalista es fundamental fundamental la formación no son las lecturas es la inclusión en una escuela de formación la participación en seminario la lectura grupal el trabajo escrito la supervisión de los casos el psicoanálisis personal o didáctico del psicoanalista todo eso va construyendo la escucha la escucha del psicoanalista tiene que ser una escucha con el imaginario universal por eso se recomienda que sea una persona culta que lea poesía que lea que esté en el pensamiento de su época pero luego la interpretación tiene que basarse en el imaginario de la ciencia con la cual trabaja que es el psicoanálisis por lo tanto en la escucha tiene que estar el complejo de tipo la represión la resistencia tengo que tener en cuenta en lo que el paciente me está diciendo cómo se expresan esos conceptos en él para poder interpretarlo me tengo que ir a la teoría pero no puedo ir a buscar que él me lo vaya a mostrar tal cual por eso lo importante de la poesía como metáfora donde las palabras se unen de una manera diferente a como están en la realidad y claro el paciente lo va a traer cada uno expresado de una manera que no coincide con la realidad por tanto si yo comparo con la realidad no me voy a enterar nada de lo que me dice pero si entiendo cómo es el funcionamiento de la metáfora poética puedo relacionarlo con los conceptos teóricos de la ciencia psicoanalítica entonces es muy importante leer poesía ser un buen lector estar en el pensamiento de tu época en la música en el cine pero fundamental el estudio de las obras de Freud y con una lectura no ingenua no prejuiciosa sino sabiendo que nos está dando las coordenadas de cómo funciona este objeto de conocimiento cómo funciona nuestra mente nos lo está diciendo ahí si somos capaces de seguir ese camino y como él nos lo explica vamos con el tiempo vamos incorporando toda esa complejidad claro más que empatía porque la empatía es un concepto un poco como si yo tuviera que sentir lo que siente la otra persona y eso es totalmente inapropiado el psicoanalista está realizando una función no tiene que sentir nada y todo lo que sienta o se pueda producir en él o con respecto a un paciente tiene que ser interpretado en su supervisión porque corresponde a la transferencia del paciente muy importante por eso el psicoanálisis del psicoanalista y más que empatía es saber que se va a producir esa relación transferencial donde el paciente va a poner en juego ahí sus procesos psíquicos en el sentido que eso mismo que expresa en el sueño de esa manera deformada luego lo expresa también en su relato en las asociaciones en el proceso terapéutico y por eso el seguimiento de los casos y entender que está ese nivel manifiesto nivel de la conciencia pero ese no nos interesa que el que nos interesa es el nivel de inconsciente que está mostrando y como ahí frente a los elementos habituales de resistencia que indica la teoría pues como nosotros podemos responder a eso claro en el caso de Anna O es donde por primera vez Freud se da cuenta de esa relación particular pero todavía ahí no tiene el concepto de inconsciente tenía la noción de que había una serie de síntomas que se tejían de la misma manera pero no tenía el concepto él seguía ahí pensando en el inconsciente como lo pensaba Platón como lo pensaba Aristóteles como una doble conciencia un algo que no veíamos pero tenía la teoría de la catarsia entonces en ese periodo él pensaba como el pensamiento de la época que era hablando que se iba a producir una descarga luego va a definir en la interpretación de los sueños que no es la descarga sino que tiene que haber un trabajo de transformación del paciente que la interpretación para ser interpretación es algo nuevo que transforma al paciente y al psicoanalista es decir transforma la relación transferencial no, la gestal no tiene que ver con el psicoanálisis Erick no sí, pero es diferente si uno empieza el psicoanálisis estudiando los historiales de la histeria y se cree que eso es el psicoanálisis así uno empieza a estudiar psicoanálisis con la interpretación de los sueños y luego vuelve a los historiales de la histeria porque los historiales de la histeria son la prehistoria del psicoanálisis es decir ahí va a tener la materia prima ¿de acuerdo? pero no tiene todavía el método y el proyecto de una psicología que es otro texto muy complejo donde él intenta darle una base biológica a este aparato que intenta definir y que él va a desechar porque dice no tiene base biológica no lo puedo sustentar en base biológica ahí va a tener va a tomar para la interpretación los elementos estructurales entonces esos dos elementos son materia prima para que luego en la interpretación de los sueños ahí va a producir esa ruptura produce ahí la teoría ¿no? entonces es es un poco equivocado irme a los historiales creyendo que ahí Freud era Freud porque ahí todavía no tenía esa nueva ciencia la catarsia era un método que se basaba en la palabra en la expresión que consideraba que el paciente había enfermado por no haber podido expresar una emoción relativa a una determinada situación afectiva entonces había se producía la conversión en el caso de la histeria en el corporal por no haber podido expresar verbalmente lo que le había generado esa situación entonces con la catarsis ellos pensaban en esa época antes del psicoanálisis a finales del siglo XIX pensaban que haciendo que la paciente pudiera hablar por eso también usaban el método hipnótico antes ya digo antes del psicoanálisis porque querían buscar ¿no? buscar el conflicto y que la persona pudiera hablar del conflicto pero en la interpretación va a decir hablar no cura cura hablar cura dentro de la relación transferencial y que permite producir la interpretación es decir que lo que cura es la interpretación y para que te interpreten tiene que haber un paciente tiene que haber asociación libre y tiene que haber transferencia tiene que haber un pacto entre ambos si no no hay interpretación y no hay inconsciente no se puede hacer consciente lo inconsciente es muy interesante porque Freud en algún párrafo lo llega a decir eso de hacer consciente lo inconsciente pero si yo lo inconsciente lo hago consciente lo hago conocimiento ya no es interpretación ya no es deseo ya es otra cosa tenemos que pensar que son dos mundos diferentes que la conciencia es un mundo perceptivo que se rige con la moral con la razón que todos somos cartesianos que me creo lo que veo que me dejo engañar todo el tiempo pero que el inconsciente no funciona así el inconsciente es amoral no juzga no calcula solo quiere expresarse entonces claro cómo traducir un lenguaje diferente al lenguaje de la conciencia no se puede traducir entonces la interpretación produce el inconsciente pero es un instante y es inconsciente para el psicoanalista y para el paciente se sabe por los efectos se sabe porque el paciente al día siguiente viene diferente porque dice ah mira el otro día vi esto de una manera diferente que nunca lo pensaba porque algo ha aprendido se ve en la transformación en el discurso del paciente si es consciente no es interpretación por eso no sirve tomar algo que uno ha escuchado en la sesión y luego repetirlo porque ya está fuera de contexto Jimena hacemos formación en línea soy psicoanalista de la escuela Grupo Cero Grupo Cero hace un montón de conferencias talleres gratuitos y además tenemos el seminario Simun Freud tenemos el seminario de medicina psicosomática el seminario de Jacques Lacan es una escuela con 40 años de funcionamiento en España también ha estado en Buenos Aires y en otros lugares transmitimos desde España hay horarios formamos a psicoanalistas desde hace 40 años es una de las escuelas más importantes y además una de las escuelas más psicoanalíticas del mundo donde se estudia a Freud a rajatabla y donde se trabaja la poesía Grupo Cero es poesía y psicoanálisis porque la poesía a partir del psicoanálisis nos damos cuenta de que es un importante método de conocimiento y nos servimos de ello así que entra en escuelagrupocero.com y échale un vistazo a los cursos que hay ahí y sobre todo de cara al mes de septiembre comienza los nuevos cursos lectivos y puede ser un futuro profesional para ti así que estando en México en Argentina en Perú tantos lugares donde estamos juntos y hermanados pues bueno formarnos para que haya psicoanalistas y que cada vez bueno el inconsciente tenga más protagonismo y podamos identificar más esas situaciones que que se llegan a normalizar ¿no? de padecimiento y que tienen tratamiento Ana no tiene nada que ver eso lo que llaman brote psicótico que puede ser una alucinación que puede ser es como bueno como si el lenguaje inconsciente se expresa al exterior sin 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 censura ¿no? pero igualmente es incoherente ¿no? sin interpretación no no tiene coherencia porque claro no sirve que yo le diga a un paciente a una persona ¿no? que yo le diga mira lo que a ti te pasa es esto ¿no? no sirve para que deje de pasarlo incluso eso aumenta la resistencia porque el paciente sabe lo que le pasa pero es un saber inconsciente entonces el trabajo del psicoanálisis es poderle ¿no? ir acercando a través de de las sesiones a que eso que es tan rechazado en él y que le produce esos síntomas sean más aceptados y se pueda incorporar a su vida normal a su vida psíquica normal sin necesidad de estar de estar reprimido y estar operando desde la represión porque cuando algo se reprime no desaparece ahora se ramifica y se expresa con lapsos con olvido y peor aún con los síntomas ¿no? entonces es un gasto de trabajo constante para rechazar eso que todos los días llama a tu puerta Karen yo le voy a dejar aquí le voy a dejar la dirección escuelagrupo0.com ahí tienen la información de de nuestros cursos con las agendas con las además aquí vamos a estar en comunicación me escriben por mensaje cuando necesiten yo estoy a vuestra enterísima disposición en las medidas que pueda responderles y ya digo aquí trabajamos poesía psicoanálisis trabajamos Freud y pretendemos que este sea un espacio para compartir eso bueno Ana Ana Cristina el inconsciente de todos quiere lo mismo ¿no? acostarse con mamá y matar a papá pero no es exactamente así como como se expresa en la vida la diferencia entre cada uno de nosotros está en cómo hemos renunciado a eso nuestra manera de renunciar a eso entonces bueno más bien en lugar de preocuparte de qué desea tu inconsciente se trata de cómo uno se opone a la expresión de sus deseos ¿no? porque el deseo no tiene objeto el deseo solo quiere transformarse por eso le damos la importancia al concepto de trabajo de que cualquier actividad que una persona realice en su vida ya es un grado de salud una actividad artística el estudio el propio trabajo es mucho más beneficioso que no hacer nada que el principio del placer o esa tendencia no hacer nada que nada me disturbio me modifique te va enfermando ya que nuestro aparato está hecho para modificarse constantemente a lo largo de toda la vida bueno si preguntas por cómo concibe el ser humano el ser humano es un sujeto psíquico y social es decir que no existe un humano sin social no existe sexualidad individual sino las mis sexualidades son mis relaciones sociales entonces lo concibe así como un sujeto que se inserta en un medio social y las vicisitudes de nuestra sexualidad es como las desplegamos en nuestras relaciones nuestra aceptación y nuestro rechazo a ello entonces es una articulación no podemos pensar a una persona si no lo pensamos en su posición en el sistema social en el sistema productivo por ejemplo las problemáticas en la producción de dinero hablan de problemáticas psíquicas vale que hay problemáticas sociales que hay gobiernos corruptos o gobiernos injustos pero el dinero forma parte del del aparato psíquico y nuestro aparato psíquico está hecho para trabajar 24 horas produciendo sueños o produciendo proyectos o produciendo cuadros o produciendo que cuando producimos fantasía nos vamos enfermando si los pacientes esquizofrénicos que quieren curarse y que van al psicoanalista se curan fundamental la poesía porque es fundamental dejar de ser racional si vamos con la razón a la consulta no nos vamos a enterar de nada no podemos trabajar con la razón hay que subvertir la razón hay que acceder a un nuevo pensamiento que es el pensamiento inconsciente la ética del inconsciente es la ética del deseo que no tiene ética pero claro la conciencia si tiene ética si tiene moral entonces se tienen que convenir a ambas ¿no? no podemos vivir sin conciencia si no seríamos como psicóticos como decía la compañera tenemos que como tengo que compaginar mis deseos con las personas con las que vivo no puedo ir a mi bola ¿no? pues eso es un poco igual antes que hablábamos del sujeto psíquico y social yo tengo que tener en cuenta la realización de mis deseos las personas que forman parte de mi vida bueno ¿qué les parece por hoy? parece que que ha habido un montón de participación y preguntas y que si les parece bien podemos abrir este espacio para que sigamos conversando si la tartapudez se trata con psicoanálisis por supuesto que sí todo aquello que no tenga un condicionante de una lesión orgánica tenemos que pensar que es una expresión psíquica y la tartapudez está muy asociada con la agresividad el psicoanálisis trabaja desde el inconsciente claro con el inconsciente el psicoanálisis es para todas las personas y te diría no hay ninguna persona objetiva en el mundo todas las personas son subjetivas todas las personas funcionan con su aparato inconsciente pasa que no hay inconsciente hasta que uno no va al psicoanalista y produce eso pero como somos seres humanos las condiciones de funcionamiento de nuestro aparato psíquico es inconsciente lo que uno piensa como objetivo racional o usted me viene y quiere discutir sobre algo en concreto habla de una intolerancia de ustedes para incorporar la complejidad del pensamiento humano siempre tenemos que pensar que una ciencia nunca es dogmática la ciencia trabaja un objeto de conocimiento propone un método estudia eso pero está en constante transformación que también la teoría y el método o la práctica se han modificado desde hace cien años antes las histéricas tenían esos ataques espectaculares y ahora se manifiestan de otra manera pero tenemos que seguir trabajando y estudiando y escribiendo para que en el futuro también queden señales de como se está transformando la teoría y la práctica si vamos a hacerlo los miércoles a esta misma hora 21 horas en España 14 horas México y 16 horas Argentina calculad si conectáis de otros lugares en principio lo haremos así los miércoles a esta hora y bueno en alguna oportunidad que podamos así hacer una conexión sorpresa pero en principio para que nos reunamos y también traigáis propuestas seguimos conversando en este respecto ¿de acuerdo? así que bueno se agradece que compartáis que cada vez haya más personas en este grupo nuestra página de físico análisis y bueno que participéis con vuestros comentarios así yo también sé ¿no? qué cosas os interesan y busco y busco estoy aquí detrás y encantada de compartir este espacio os animo a visitar la página web www.escuelagrupo0.com la escuela en la que me formo y en la que trabajo que bueno que tenemos una formación a nivel internacional en psicoanálisis y que podéis encontrar material interesante para que sigamos conversando un beso grande continuamos la conexión quedan preguntas pero bueno nos esperamos para la próxima cita para que haya motivo para reencontrarnos muchas gracias un placer y bueno que cada vez seamos más que petemos esto ok gracias chao